ha aumentado muchísimo el número de pacientes interesados en la cirugía de rejuvenecimiento facial porque bueno los motivos son primero porque nos cuidamos más porque nos preocupamos de nuestra piel de nuestro físico nuestra belleza segundo la presión de las redes sociales a nadie se le pasa no se le pasa con la cabeza pensar que las redes sociales no tienen nada que ver en esto por supuesto la presión de las redes sociales es muy importante pero sobre todo y lo más importante es que la gente sabe y conoce que las técnicas quirúrgicas de rejuvenecimiento facial han mejorado muchísimo los resultados son más permanentes y el posoperatorio mucho más venido con mucho menos edema y mucho menos hematomas que hace unos años ahora nosotros vamos a valorar un paciente al que vamos a operar nuestra secretaria patricia que quiero evaluarla porque es un paciente que había sido sometida a una cirugía de listo infacial y que tiene algunos estigmas antiguos de lo que ocurría cuando se hacían las técnicas clásicas vemos a patricia patricia tienes un lóbulo descendido de la oreja este lóbulo debe estar redondito esto se llama oreja de fauno nosotros necesitamos piel para darle la redondeza al lóbulo de la oreja bueno cómo vamos a conseguir esto porque lo más importante de un visto infacial es el tratamiento de la línea mandibular como lo hacemos lo que hacemos es en la vejilla hacemos display que es una técnica menos agresiva que da menos edema que el despegamiento subcutáneo clásico y en el cuello hacemos una limonución de patada cuando lo necesita la grasa obtenida es importante para nosotros hacemos una disposición de patada y tratamos las bandas anteriores del platisma y las bandas posteriores del platisma lo que hacemos es estirar la piel y la grasa obtenida la insertamos en este triángulo que los médicos estéticos llaman de la marioneta este triángulo para rellenarlo rellenando este esta depresión y hacemos una disposición del yogul y estiramos la piel esto va a devolver la línea mandibular la piel obtenida nos va a permitir devolver la redondez al lóbulo de la oreja las técnicas han mejorado muchísimo los pesos operatorios son bastante más benignos eso hace que nuestros pacientes confíen en esta técnica quirúrgica que se sometan cada vez más al distinto hacia antes